Gran remate liquidación, domingo 4 de marzo del 2018, a partir de las 9 y 30 horas, en el club atlético Colonia Elía, esmerado servicio de cantina, asado con cuero, choripán y tortas fritas, rematará Claudia Dodera, martillera pública número 1136, por consultas y consignaciones, al 03442 44 35 91, o 15 40 87 99, domingo 11 de marzo del 2018, gran remate liquidación, a partir de las 9 y 30 horas, en calle Juan Perón, número 357 de Concepción del Uruguay, por cuenta y orden de tercero, se puede visitar sábado 10 de marzo, de 18 a 21 horas, rematará Claudia Dodera, martillera pública número 1136, por consultas y consignaciones, al 03442 44 35 91, o 15 40 87 99.